Música Pues continuamos hermanos con nuestra serie de mensajes Con respecto a la sanidad espiritual, la salud espiritual Cómo mantener esas vidas abundantes que el Señor vino a darnos Y cómo hacerlo en medio de las luchas, las deformaciones de la vida Cómo procesar adecuadamente los retos y las dificultades Que es parte de este mundo caído Y cómo prosperar a pesar de todo ello En estos últimos tres domingos creo que es Dos de ellos, los primeros dos Digo, esto es parte de una serie evidentemente de muchos meses Pero pasamos a la parte de la oración Y recuerde que dijimos que en la vida cristiana hay lugar Para el conocimiento del espíritu, de la palabra, de los principios Que hemos de hecho expuesto Pero que también hay una necesidad De venir directamente al trono de Dios Y pedir ayuda y socorro Para una necesidad específica Donde solamente una intervención directa de Dios puede hacer la obra Para sacarnos de un aprieto, de una dificultad A veces necesitamos que Dios intervenga Directamente, fulminantemente en una realidad Porque estamos oprimidos, estamos abatidos No podemos por nosotros mismos Y lo que requerimos es una dosis Como una inyección directa de parte del Espíritu Santo En nuestra realidad, en nuestras emociones Nuestros recuerdos Y en esos momentos No es para recibir consejo Ni para ni siquiera acudir a una verdad De la palabra de Dios Es simplemente para atendernos sobre la mesa de operaciones Para que Dios haga algo ¿Usted entiende a qué me refiero? ¿No? Y esos son los momentos de la oración Esos son los momentos en que venimos ante el Padre Y solicitamos su intervención Urgente Como cuando Esther Dijo yo voy a tener que entrar ahí Al recinto donde está el Rey No se supone que yo entre allí Si el Rey no me aprueba Pena de muerte Pero hay una urgencia Y dile a mis doncellas Que ayunen conmigo Yo voy a ayunar unos días Y entonces si perezco, que perezca Ella entró a la casa ahí donde estaba el Rey Y ya todo estaba preparado Y eso es lo que nosotros a veces tenemos que hacer Orar, clamar al Señor Y por eso dos de los sermones Fueron sobre la oración El último Sobre la oración fue sobre la vida de Jabez Y la oración que Jabez hizo Como un modelo de cómo podemos nosotros pedirle al Señor Que cambie Nuestras circunstancias, nuestros dolores El domingo pasado Estuvimos hablando acerca de la importancia también De la guerra espiritual en la vida de oración De que muchas veces nuestras cargas Nuestras luchas, nuestras dificultades Tienen un componente demoníaco Hay una parte de confrontación con los poderes de las tinieblas Porque muchas veces estos poderes Están rondeando Y quieren hacer daño A nuestra vida Aprovechar momentos de debilidad Para deformarnos Para atarnos Para trabarnos En luchas Y dudas Y temores Y entonces tenemos que saber Cómo confrontarlos Y cómo usar de la autoridad Que Dios nos ha dado Y vemos aquí en el capítulo 12 de Lucas Un ejemplo De una intervención De Jesucristo Es el 12 Un momento No se preocupen Ahora 13 Perdón Lucas 13 Versículos 10 al 17 Lucas 13 Donde vemos Un ejemplo De cómo algo Que parece de naturaleza Puramente biológica O médica Tiene también un componente Demoníaco Y en esos casos La intervención directa de Cristo Es lo que puede desalojar Esa intervención Demoníaca En nuestras vidas Y aquí vemos una mujer Dice que En el versículo 10 Lucas 13 Jesús enseñaba En una sinagoga En el día De reposo Esta liberación Se da en una iglesia Era una iglesia judía Pero una iglesia donde estaba El Señor Jesús Note eso Y había allí una mujer Que desde hacía 18 años Tenía Espíritu De enfermedad Note también Otra cosa No dice que Una mujer que estaba Enferma Hacía 18 años Sino que esta mujer Tenía un espíritu De enfermedad En ocasiones Una enfermedad Puede ser eso Simplemente una enfermedad Médica Biológica Física Pero en ocasiones Puede tener un componente Demoníaco En ocasiones Una depresión O una ansiedad Permanente O una condición Bipolar U otros tipos De deformaciones Emocionales Puede ser el producto De una deficiencia Química Hormonal Pero en otras ocasiones Puede ser producto De una intervención Demoníaca Que esta deformando Las emociones Y la vida De un individuo No siempre Es demonio Ni tampoco Siempre es Solamente Algo Biológico En este caso La palabra misma Dice que esta mujer Lo que tenía Era un espíritu De enfermedad En otras palabras Lo que la aquejaba A ella Tenía un componente Demoníaco Que se manifestaba En una forma Física De manera Y dice que En ninguna Andaba Encorvada Y en ninguna Manera Se podía Enderezar Era algo rotundo Y que no se Habría ningún Tipo de intervenciones Ahora cuando Jesús La vio La llamó Y le dijo Mujer Eres libre De tu enfermedad El Señor Dio una palabra Simplemente Ni siquiera Se dirigió Al demonio No se inmutó Sino simplemente Usó De toda su autoridad Y todo su poder Ahí se ve claro Pasajes como estos Están puestos allí Para recordarnos Que Cristo es el Señor Sobre los poderes Del demonio Cristo es autoridad La Biblia dice Que el Señor Vino a deshacer Las obras del diablo Vino a destruir Las obras De Satanás Y en Cristo Jesús Hay poder Solo te pido Que recuerdes Que ese mismo Cristo Que se manifestó allí Vive dentro de ti Que el mismo poder Que libertó a Cristo De los muertos Dios te lo ha dado A ti Por medio de Jesús Y que tú tienes Ese mismo poder Para confrontar Las obras del diablo En tu vida Con una palabra Fulminante En una forma Muy breve El Señor le dijo Mujer Tú estás libre Fue como que Ni siquiera dijo Sé libre O Padre Te pido que libres No Mujer Eres libre De tu enfermedad Y puso las manos Sobre ella Y ella Se enderezó Luego Y glorificaba A Dios ¿A cuánto le gustaría Ver ese video Cuando lleguen al cielo? A mí me encantaría Ver un replay De esa escena Yo puedo ver El cuerpo de esa mujer Enderezándose Poco a poco Y ella saltando De alegría Y glorificando al Señor Gloria a Dios Y dice entonces Pero hay algo interesante Que sucede Uno esperaría Como que todo el mundo Estuviera contento ¿Verdad? Porque esta mujer Ha sido liberada ¿Pero qué pasa? Dice que el principal De la sinagoga Ese es el jefe El presidente De los diáconos No hay nada No estoy tirándote Una indirecta Ni nada Sabe que a veces Aún la gente Que uno menos espera Puede ser una piedra De tropiezo Aún en la iglesia Hay personas Que no tienen Entendimiento espiritual Y en este caso El pastor Casi de la iglesia Podríamos decir Carecía de misericordia Dice Pero el principal De la sinagoga Enojado Yo diría que celoso De que Jesús Hubiese sanado En el día de reposo Le dijo a la gente Seis días hay en que Se debe trabajar En estos pues Venid y sed sanados Hagan un appointment Y no en día de reposo Entonces el señor Le respondió Y dijo Hipócrita El que diga por ahí Que Jesús solamente Es pasando de la mano A la gente No conoce pasaje Como esto Hipócrita Cada uno de vosotros No desata En el día de reposo Su buey O su asno Del pesebre Y lo lleva a beber En otras palabras A pesar de que el sábado Era una prohibición total De hacer nada La gente se permitía Y se sabía Que claro Que si tu buey Se cae en un hoyo Mira Tú no vas a esperar Hasta el lunes Para sacarlo Ok es domingo Pero vamos a meter mano Porque si no se me muere el buey Y entonces paso hambre El resto del año No Todo el mundo sabe Que se puede desatar En un asno Del pesebre Y llevarlo a beber Y esta hija de Abraham Ok El contraste No entre un asno Y una hija de Abraham Una princesa Que Satanás Aquí es bien claro De nuevo Que esto era un asunto Demoníaco Disfrazado De un problema Puramente físico Que Satanás Había atado Dieciocho años No se le debía Desatar De esta ligadura En el día de reposo Al decir estas cosas Él Se avergonzaban Todos sus adversarios Pero todo el pueblo Se regocijaba Por todas las cosas gloriosas Hechas Por él Que el Señor bendiga Su santa palabra Yo le decía a los hermanos Esta mañana Que hace unas semanas Atrás Con respecto a la oración Que cambia Perspectivas En nuestras vidas Yo les compartía De este episodio Que yo tuve En mi propia vida personal Un sábado en la tarde Cuando me preparaba Para ir al otro día A viajar a España Para dirigir un retiro En el cual me habían invitado Que presidiera Y le decía a los hermanos Ustedes recordarán esto Con respecto al poder De la oración Que el sábado en la tarde Mientras yo me preparaba Tratando de Poner mis notas En orden Y tenía el servicio Que tenía que dirigir Al otro día El domingo Aquí en la iglesia Porque salía Inmediatamente Después del servicio Tenía las notas De varias predicaciones Que iba a hacer Mientras estuviera Allá con estas iglesias En España Tenía que preparar Mi maleta Me sentía Atribulado Porque nada Estaba preparado Todo estaba como así Manga por hombro Como decimos Y mientras más pensaba Que el tiempo estaba pasando Más confuso me sentía Y menos podía Concertar las cosas Y ya había tratado Durante varias horas Y no me sentía Como que estaba Todo preparado Pero en un momento dado Yo le decía Que había orado Pero no le dije Un componente Porque lo iba a dejar ahora Para este tiempo De mi oración Y fue que Mientras Yo estaba ahí En esa Como que en ese atolladero En ese estancamiento Sentí que Parte de De mi situación No era solamente El ajoro Y el afán De tener que salir Y todo lo que me faltaba Por hacer Sino que también había Como un componente Ahí De De una opresión Espiritual Sobre mi mente De Satanás Que quería También Confundirme Abatirme Con ansiedades Y Impedir Que yo Estuviera listo Para dar ese viaje Y usted pensará Bueno Eso es como una exageración Pero déjeme decirle En mi vida personal Y yo les digo esto Para también animarlos A ustedes Yo sé que siempre En la vida de un hijo de Dios Un siervo de Dios El enemigo No va a dejar De tratar De traer obstrucciones Y dificultades Y que eso es parte De nuestra vida El mal Está alrededor De nosotros La presencia De Satanás Es algo cotidiano En la vida De los hijos de Dios El apóstol Pablo Dice eso Que nuestra lucha No es contra carne Y sangre Sino contra principados Y potestades Dice también Que seamos sobrios Y velemos Porque el diablo Anda alrededor Buscando A quien Devorar La intervención Demoníaca En todas las dimensiones Del mal De la vida humana Debe asumirse Nosotros siempre Estamos en guerra Y por lo tanto No es superfluo Que en ocasiones Uno se dirija Al enemigo A veces En una situación Familiar En una situación Financiera En una situación Matrimonial En condiciones De salud Puede haber Un componente Demoníaco De que el enemigo Está tratando De confundir Nuestra vida Y de hacer daño En nuestra vida Interviniendo Y haciendo Trabas Y a veces Tenemos que Como en una forma Muy natural Sin mutarnos Sin atormentarnos Sin darle Gran importancia También poner A Satanás En su lugar Y cuando Cualquier situación Este afligiéndote En tu vida Y sea persistente Usa también De la palabra De Dios Palabra de autoridad Y dile a Satanás Por aquí Tú no entras Estás vencido En el nombre De Jesús Declara La gracia Del Señor Sobre tu vida Pues si le digo Que cuando Yo dije Espérate Esto no es normal Algo Algo está pasando Acá Y me dirigí Directamente A Satanás Y lo Lo reprendí Declaré mi mente Libre Y limpia En el Señor Para Arreglar esto Y yo creo Y yo creo Que eso fue No solamente Fue mi oración Sino específicamente Mi oración De reprensión Y de abrazo Activo De la bendición De Dios Lo que hizo La diferencia Y cuando yo Me fui allá A nuestra recámara Me tendí allí Por un rato Puse mi mente En comunión Con el Señor Dejé todo a un lado Declaré la gracia De Dios Seguí ahí Reprendiendo Al enemigo Todo cambió Y como les dije Cuando yo me bajé De allí De mi cama Ya yo tenía Las ideas claras En poquísimos minutos Puse las notas En orden Arreglé Mi maleta Preparé el sermón Del otro día Y como que Wow Lo que me había tomado Horas Yo no sé cómo Pero todo se aclaró Había un componente Espiritual Y recuerda Que muchas veces En tus aflicciones Cuando viene así A veces Esos tiempos De depresión Y de tristeza Tu vida De autoconmiseración De que nadie te ama De que todo es malo En el mundo Reprenden el nombre De Jesús Di yo no recibo esto No voy a permitir Que esa energía Se aloje en mi espíritu Fuera en el nombre De Cristo Díselo a lo que sea A la actitud Al mal humor Háblale como si fuera Un perro sarnoso Y dile te vas de aquí De mi casa ahora mismo Te vas de mi mente Y de mi espíritu Yo soy un hijo de Dios Y reclamo La paz Y la gracia Y la fortaleza Del Señor Eso se llama Guerra espiritual Tu no tienes que estar Oliendo azufre por ahí Para decir Ah el diablo está aquí No A veces simplemente Es que Las fuerzas del mal Tienen muchas manifestaciones En la vida De un hijo de Dios Así que acostúmbrate A moverte En esa dimensión De autoridad Como parte natural De la higiene De la vida Así como tú Oras al Señor También dirígete A los poderes del diablo Y ponlos a raya Y déjale saber Que aquí no van Porque esta casa Está bendecida Y preparada Por el poder Del Espíritu Santo En mi vida Eso es todo No hay que hacer Mucho alarde Ni ponerse todo Pentecostal Simplemente usa De esa autoridad tuya Como parte De tu lucha Normal De la vida Quiero leer Algunas cositas aquí Algunas notas De este libro Que les he dicho Que se llama Vida por diseño Que tiene que ver Precisamente Con esta dimensión Del reino De la luz Y el reino De las tinieblas Y la lucha En nuestra vida De superación personal El reino De las tinieblas Trata de explotar Siempre Nuestras debilidades Y experiencias negativas Del pasado Por ejemplo Para llenarnos De amargura Complejos Y circunstancias Deformantes Y para neutralizarnos Como siervos efectivos Del reino De Dios En la cruz Cristo triunfó Decididamente Totalmente Sobre los principados Y las potestades Que militan Contra el bienestar De la raza humana Ya hemos leído Ese pasaje Que dice Que en la cruz El Señor Derrotó A los principados Y a las potestades Dice que Los exhibió Públicamente Anuló el acta De los decretos Que nos era contraria Ya las acusaciones Del diablo No tienen poder Sobre nuestra vida Porque Cristo Le puso una gran X A esa acusación Del acusador De los hermanos Cristo destruyó La inevitabilidad Del poder diabólico Ese poder que se deleita En atormentar A los hijos de Dios Pretendiendo Borrar la marca De divinidad Y grandeza Que lleva Todo ser humano Sabes tú Que Lo que Satanás Quiere es Pervertirte Dañarte Hundirte tanto En tu carnalidad Y en tu dimensión animal Que esa estampa De Dios Que está en todo ser humano Se vaya hundiendo Y opacando Y apagando Cada día Más y más Hasta que tú te conviertas En una mueca Y en una caricatura De esa imagen De Dios Que está dentro De ti Por eso el apóstol Pablo Dice Hijitos míos Por los cuales Padezco dolores de parto Hasta que Cristo Sea formado Dentro de ustedes Cuando Cristo Viene a nuestra vida Comienza como a restaurar Esa imagen De Dios Que se ha perdido A través del pecado Y de las opresiones Del enemigo Entonces Por medio del sacrificio De Cristo En la cruz Todo aquel Que se ubica Dentro del marco Del reino de Dios Queda libre De la jurisdicción Diabólica Por lo menos Una persona cree Lo que estoy diciendo aquí Gracias Lucy Cristo te cambia De la jurisdicción Diabólica A la jurisdicción Del reino de Dios Que quiere decir jurisdicción Quiere decir autoridad La Biblia dice Que nosotros hemos transferido Del reino de las tinieblas A donde Al reino de la luz Cuando tu recibes a Cristo El Señor dice Hey Diablo Suelta ese record De mi hermano De mi amigo Mi hijo Lo que sea Sácalo y tráemelo Porque ahora Pertenece al reino De la vida Y ese record tuyo Lo sacan de las gavetas Del infierno Y lo ponen en las gavetas Del reino de Dios Ahora tu record Tu destino Tu vida Tu pasado Todo Está bajo el control De Cristo Jesús Amén Gloria a Dios Y sabe De quien Dependerá De quien Dependerá Ahora que lo que Dios Tiene destinado Para ti Se cumpla De ti De tu fe De tu esfuerzo De tu confesión Positiva De tu creerle a Dios De todo lo que Él ha dicho Que va a suceder En tu vida Entonces nosotros Cuando quedamos libres De esa jurisdicción Diabólica Entramos Bajo la administración De una nueva autoridad Un gobierno Benévolo Amoroso Cuyo único deseo Es restaurar Nuestra comunicación Con el creador Y restablecer El vínculo Con esa fuente De energía Que nos asegura Una vida De plenitud Creatividad Y poder Cristo ha dicho En su palabra El ladrón No viene Sino para hurtar Y matar Y destruir Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia Gloria a Dios Cuando tu entras Al reino de Dios Es para tener vida abundante Aleluya Para que tu Venzas Y mientras estamos aquí Adorando Voy a permitir un momento Así de levedad Mecha estaba acá Y vi a alguien Que Está progresando En su propósito De perder peso Y dije Wow Es mi imaginación Esta persona Se ve así Como que Está perdiendo peso Y me dijo No Es que está haciendo ejercicio Y Que bendición De que Algo tan sencillo Como eso Uno pensaría No Que las grandes cosas Oh Llegar a hacer un doctorado Llegar a ser pastor Mira Aún una libra Que tu quieras perder De peso Ya eso es una bendición Que Dios quiere Que tu tengas control Sobre tu cuerpo Sobre tu mente Sobre tus apetitos Dios Dios Se mueve En todas las dimensiones De la vida En las dimensiones Pequeñas Y las grandes En las ataduras De la vida En las pérdidas Y en los dolores En todo Dios quiere plantar La bandera De conquista Del reino De Dios Pero Satanás Quiere robarte La bendición Y quiere decirte No Tú no puedes hacer eso No tienes el poder Ya has estado Bajo esa aflicción Toda tu vida Y ya Consuélate Y acostúmbrate No Dios quiere que tengas Abundancia En todas las dimensiones La palabra del Señor Dice Cuando Juan le escribe A Gallo Dice Quiero que seas Prosperado En todas las dimensiones De tu vida En lo material Y en lo espiritual El ladrón De nuestras vidas Es Satanás Quien encarna El principio Del mal Que se opone A todo Lo que Afirma La luz La vida Y el amor El propósito De Dios Para ti Al enviar a Jesús Como su embajador Exclusivo Al mundo Es establecer Un reino De luz Y verdad Un nuevo gobierno Encaminado Hacia la restauración De vida Parece que Cristo Vino al mundo Dios quiere que Los propósitos Originales Que gobernaron Su obra creativa En el acto De la creación En Edén Vuelvan a regir La vida humana Que lo que se perdió En la caída Ahora En Cristo Jesús Vuelva a ser vigente En tu vida Y en la mía Cristo se constituye En un transmisor De poder Ilimitado Desde el trono Desde el trono De Dios Hacia su creación Ese poder Benévolo Quiere darle vida A las naciones Quiere erradicar La pobreza La guerra Y la opresión Quiere hacer posible Todas las reformas Y transformaciones En el ámbito humano Que los grandes Idealistas De todos los tiempos Han dado su vida Y talento Para realizar Cristo ha venido Para que todo hombre O mujer Alcance la plenitud De su potencial Que dejemos de vivir Vidas tronchadas Llenas de envidia Y frustración Por los logros De los demás Permitiéndonos vivir Nuestro propio drama Heroico Escalando nuestras propias Montañas Y realizando nuestros Propios grandiosos sueños Eso es lo que Cristo Quiere hacer En ti Y en mi Por otra parte El propósito de Satanás El gran destructor De vidas Y de potencial Es que ningún ser humano Llegue a reflejar Plenamente La imagen de Dios En su vida La actividad incesante De los poderes del mal Que rigen el mundo Está consagrada A un solo propósito Impedir que un niño En una favela De Brasil O una aldea De África Que está alimentando Sueños de grandeza Mientras cuida Sus hermanitos Hambrientos Logre educarse O alimentarse Lo suficiente Como para desarrollarse Saludablemente Y llegar a ser Un hombre exitoso Y de bendición A su comunidad El reino de las tinieblas Los esfuerzos Los esfuerzos De autorealización 500 mil dólares Abuse sexualmente Vamos a ponerlo en un hogar Y vamos a sembrar Y vamos a sembrar discordia Entre los padres Para que ese niño Se críe En un ambiente De vergüenza Y de opresión Y de hombres Que entran y salen Para que ese niño Pierda Su belleza Y no llegue a ser Un gran Predicador O un gran consejero O un psiquiatra O un maestro Y que se convierta En vez de eso En un adicto En un neurótico Porque el diablo Desde chiquito Muchas veces Comienza a Tejer Ataduras de maldad En la vida De los seres humanos Para que no lleguen A donde Dios Los quiere llevar Pero en la nueva economía Que Cristo ha establecido Dios se asegura Que cada ser humano Tenga la oportunidad De lograr Su potencial Dios Iguala El terreno De la competencia Y entonces Nos toca A nosotros Decidir libremente Si vamos a aprovechar Los recursos Que Él ha hecho Disponibles Por medio De su Hijo Jesucristo En un sentido Muy real Y profundo El camino personal Hacia el éxito Hacia la autorealización A la superación De nosotros mismos Siempre Tendrá que comenzar Con algún tipo De guerra Espiritual Siempre habrá Energías En nosotros O alrededor De nosotros Negativas Que tendrán Que ser confrontadas Y vencidas Para que podamos Emprender Exitosamente La jornada Hacia la superación Personal Y la realización De nuestras aspiraciones Lo que estoy diciendo Aquí es que En toda área De tu vida Que tú quieras mejorar Superarte Romper alguna atadura Habrá siempre Un componente De guerra espiritual Porque tú vives En un mundo Donde el enemigo El mal Está controlándolo todo Y el mal Siempre militará Contra el bien Es decir Que ese bien Que tú quieres atraer A tu vida Siempre va a tener Que confrontarse Con unos muros De Jericó Por eso es que Los judíos En el desierto Antes de entrar A la tierra prometida ¿Qué pasó? Tenían que pasar Por Jericó Una ciudad Que estaba cerrada Bien cerrada Dice Siempre va a haber gigantes Antes de que tú Entres a Canaán Siempre va a haber gigantes En la tierra Que Dios te quiere entregar Y vas a tener que pelear Eso está ahí Por eso Por eso es que Dios Se estableció Dios le entregó La tierra A los hebreos Para que la poseyeran Pero también Tenían que fajarse Con tribus enemigas Con gente Que estaban poseídas De esa tierra No se la iban a entregar Así por así Tenían que pelear Por eso El Señor le dijo A Josué Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente Siempre que usted va a conquistar La tierra prometida De Dios Para su vida Usted va a tener que Confrontar gigantes De algún tipo Pero va a haber gigantes En su vida Puede que sean hábitos Y adicciones Destructivos Que nos encadenan Y debilitan Y que nos hacen tropezar Una y otra vez Cuando emprendemos La marcha Hacia el destino Que Dios tiene Para nosotros Podrá tratarse De complejos Heridas Dependencias Y temores Que nos frenan Y atemorizan Cuando contemplamos Por primera vez El vasto territorio Del desarrollo personal Que se extiende Delante de nosotros Puede que se trate De la voz Distante y severa De un padre O una madre Que nos marcó Durante la niñez Con un trato Con un trato negligente O abusivo Podrá involucrar El ambiente Que nos rodea Minado De sutiles Frenos Y cadenas Caracterizado Por el fracaso Y el estancamiento De nuestros vecinos Compañeros de escuela O familiares A veces El poder del mal Se manifiesta A través del vecindario En que tú vives A través de tus compañeros De high school Que no tienen Ningún tipo de motivación A través de tus vecinos Que viven unas vidas Ahí Todos Estancadas Y atoradas A través de los muchachos Que se ríen Del jovencito Que carga su violín Ahí porque va A la clase De música Y dicen Ah tú eres un Manganzón Allí Estudiando Música Porque se sienten Amenazados Y porque Y eso es Una de las cosas En este país Terrible Que dicen Que los niños Que tratan de superarse Tienen que bregar Con toda la burla De los muchachos Que lo llaman nerds Y otras cosas Y entonces Pero esa voz Es una voz diabólica Hay una dimensión Demoníaca en eso ¿No? A veces en la familia Que te dice Oh tú estás convirtiendo En un fanático Porque está yendo A la iglesia Todos los domingos Está fanatizando Esa es la voz De nuevo Del enemigo Y hay que Dirigirse A ella También decir No Cuando Cuando Pedro Le dice al Señor Jesucristo Señor No, no vayas A la cruz No, no permita Que eso te pase El Señor le dice Apártate de mí Satanás Porque siempre Están poniendo La mira En las cosas De los hombres Y no de Dios El Señor Entendió Que esa voz Que salía a través De Pedro Lo estaba tratando De atar No, no vayas A la cruz No te sacrifiques De esa manera Siempre va a haber Una voz Que va a tratar De agarrarte Puede que sea Dentro de ti Fuera de ti De un ser querido De un enemigo De tu ambiente Pero algo Hay una lucha Siempre que se tiene que dar Cada uno De esos elementos Constituye Una voz Sutil Que nos anuncia Desastre O derrota Inminente Si tomamos La espada En la mano Y comenzamos A cortar La maleza Que ahoga Nuestras aspiraciones Todo eso Constituye La inercia La fuerza De gravedad Que te ala Hacia abajo De un mundo caído Separado de Dios Donde los seres humanos Frecuentemente Somos deformados Y atados Temprano en la vida Antes de que Nuestra creatividad Inherente Florezca Y se afirme Dentro de nosotros Cuando nos despertamos A nuestras aspiraciones Frecuentemente Descubrimos Que hay Sutiles ataduras Alrededor de nosotros Como el Gulliver De la novela De Jonathan Swift Encontramos Que nuestra jornada Está limitada Por una multitud De circunstancias Y seres diminutos Que nos inmovilizan Y nos susurran Que no se puede Que somos anormales Que estamos Ofendiendo Y desestabilizando El status quo Con nuestras aspiraciones De realización Personal Anoche mismo Leí la historia De una bailarina Norteamericana Bueno, nació en Liberia En África Y esta niña A los tres años Su padre fue asesinado Por uno de esos grupos Terroristas Que florecen Y se multiplican En África Fue asesinado En una invasión De la aldea Donde vivía Su madre Poco tiempo después De eso Murió de hambre En un vecindario Donde se refugiaron Porque no Encontraban comida Esta niñita Entonces fue tomada Y llevada A un campo De refugiados A los cuatro años De edad Se metió En ese campo De refugiados Y esa niñita Durante esos cuatro años Los primeros cuatro años De su vida Había padecido De El desprecio De sus familiares Porque le decían Que era fea Y porque padecía También de una enfermedad Que él Le había puesto Manchas en su cuerpo En su cuello En sus brazos Manchas blancas En su piel negra Y le decían Tú eres fea Nadie jamás Olvídate Nadie te va a querer Adoptar Pero esa niñita Tenía una semilla De grandeza Dentro de ella Y dice Esta historia Que leí Que un día El viento Sopló La portada De una revista Por entre Por entre los huecos De la El alambrado Que rodeaba El campo de refugiados Donde ella estaba Y era una foto En la portada De una Bailarina famosa Vestida con su delicado Traje de ballet Todo delicadita Y fuerte A la misma vez Elegante Y ella dice Que al ver Esa foto De esa bella Mujer Sintió El deseo De ser como ella Y dijo Un día Yo voy a ser Como ella también Y entonces Poco tiempo después Alguien De aquí De Estados Unidos La adoptó De New Jersey Interesantemente La niñita había guardado Esa portada Dice que en su ropa interior Todo este Meses La estuvo allí Guardando Y cuando llegó aquí A Estados Unidos La casa de su mamá Se sintió libre Para enseñarle La portada A su madre Adoptiva Y la madre De una vez La inscribió En una escuela De ballet Fíjense que bueno Cuando los padres Bendicen a sus hijos Le dicen Sabes que tú puedes hacerlo Muchas veces Nuestros padres Viene un niñito Y les enseña un dibujo Y dice Mami mira lo que hice Ah muchacho Estás tranquilo Que estoy fregando los platos Puede que usted mate En un momento así Un impulso de grandeza En un niño Mire celebre eso Bendígalo Dígale Aunque sean dos palitos Ahí con dos manitas Como dos ramitas Oh que lindo Está precioso Péguelo En la puerta De su refrigerador Y celébrelo Porque usted está bendiciendo A su hijo De esa manera Esta jovencita Entró a la escuela De ballet Y dice que muchas veces Los maestros decían No por qué no Por qué no estudia mejor Como era africana Oh por qué no estudia hip hop Por qué no Mejor jazz Baile moderno Lo que sea Ella quería ser Bailarina clásica Porque esa era la imagen Que se le había plantado Larga la historia Esa joven Llegó a desarrollarse Hasta el punto De que hoy Es una bailarina principal En el ballet De Holanda En Europa El ballet real De Holanda Y escribió su historia Yo ojalá Y me recordara Ahora mismo Del nombre de ella Escribió su historia En una autobiografía Que ha corrido Por toda Europa Y van multitudes Solamente para verla Danzar a ella En el ballet real De Holanda Y ahora tiene que pelear Porque todo el mundo Quiere entrevistarla Quiere que esté En las portadas De revistas Quiere que sea modelo Esta muchachita Que decían Que era demasiado fea Para que nadie Ni siquiera la adoptara Porque así es hermanos Cuando conseguimos Impulsos de grandeza Muchas veces Nuestras circunstancias La gente alrededor La crueldad del mundo Nos va a decir No, tú no puedes ¿Cómo tú vas a salir De un campo de refugiados En la entraña de África A danzar En el corazón de Europa Dios lo puede hacer A Dios le encanta Multiplicar panes y peces A Dios le encanta Convertir A David De un muchachito Todo en clenque En un libertador A Moisés Sacarlo del anonimato Del desierto Y llevarlo a ser El libertador de Israel Dios se complace Dice En hacer morar En familia A la que no tiene ninguna Nada es imposible Para los hijos de Dios El mal que milita Contra la ascendencia espiritual De los seres humanos Muy raramente Escuche esto Muy raramente Se manifestará En la forma obvia De un ser demoníaco Oliendo azufre Con un tridente En la mano Normalmente Esa influencia maligna Se expresará Por medio Del disfraz De la enfermedad La neurosis La influencia social El pesimismo La falta de recursos Personales Para alcanzar Las metas Que nos hemos propuesto El enemigo De nuestras almas Se toma mucho tiempo Tejiendo Una red de negatividad Alrededor de nosotros Sumiéndonos En la impotencia Haciendo sumamente difícil La empresa De la autosuperación Parte de la batalla Estriba En reconocer La verdadera naturaleza De esa lucha Y acometerla Con las armas Apropiadas Ahí está la cosa El mal se disfraza Muchas veces El diablo no quiere Que lo reconozcamos Como diablo Porque sabe que Muchas veces Ahí entonces Se está delatando Y vamos a poder Reprenderlo Y sacarlo El mal siempre trata De disfrazar Su presencia Detrás de otra cosa Una guerra espiritual Por eso Debe primero Diagnosticar La verdadera naturaleza De la batalla Y luego Debe librarse Con armas espirituales Armas de oración De limpieza interior De purificación personal De confesión De nuestros pecados Y nuestras luchas De renuncia A los intereses Y dominio De las fuerzas del mal De entrega total A un poder superior Capaz de auspiciarnos Capacitarnos Y protegernos Durante el penoso ascenso Hacia la grandeza personal En Efesios 6 11 y 12 El apóstol Pablo Nos advierte Vestidos De toda la armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra las acechanzas Del diablo Si pueden venir Los músicos Por favor Y al grupo de adoración Porque no tenemos Lucha contra carne Y sangre Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales De maldad En las regiones celestes La Biblia Nos advierte Por lo tanto Que nuestra lucha Verdadera No es contra personas Contra circunstancias Humanas O sociales Que nos ahogan Y nos hacen tropezar Sino contra Poderes Conscientes Y espirituales Contra todo Un sistema Demoníaco Bastamente Superior A cualquier otra fuerza Que ejerce Su influencia Dañina Desde una dimensión Más allá De este mundo Ese sistema Se opone Resueltamente A que alcancemos Nuestra potencialidad Y que entremos En esa dimensión De vida abundante Que Cristo Ha declarado Sobre nosotros Por eso Pablo nos aconseja Que nos vistamos De una Armadura divina Para pelear Efectivamente Contra el mal Que nos ata Y nos limita Necesitamos El poder Del cielo Para vivir Vidas realizadas Requerimos De las almas De la luz Necesitamos Movilizar A favor De nosotros Un poder Muy superior Al de las tinieblas Nuestra vida Tiene que moverse Bajo la bandera De un reino Capaz De neutralizar Los sutiles ataques Del reino De las tinieblas Y la muerte Del fracaso Y el estancamiento Personal Requerimos El auspicio Del cielo Para que nuestra Frágil barca Surque los mares De la superación Personal Impelida Por una brisa Suave Que la lleve Hasta puertos Seguros Lucas 13 Nos relata La historia De una mujer Que durante 18 años Había sido afligida Por una enfermedad Que la obligaba A caminar Completamente Encorvada Al verla El Señor Discernió Que el verdadero Espíritu maligno Que se manifestaba Por medio De esa deformación Siniestra Era De origen Satánico Con una palabra Bondadosa Y llena de poder Jesús la libertó De su enfermedad La mujer Quedó libre Para proseguir Con su vida Normal El texto añade Que cuando el oficial De la sinagoga Donde la mujer Había sido sanada Cuando el vio el milagro Se quejó Amargamente De que Jesús La hubiera sanado Durante un día De reposo Indirectamente Acusó a Jesús De violar Los estatutos De la ley judía Pero el Señor Lo reprendió Duramente Poniendo en evidencia Su hipocresía Y su falta De misericordia Este pasaje Siempre me ha parecido Extremadamente revelador En conexión Con lo que estamos Discutiendo La mujer encorvada Representa Toda una humanidad Explotada Y oprimida Por las fuerzas Del mal Impedida De lograr Su verdadero destino Hasta que el poder De Cristo Intervino en su vida Sus días Se escurrían Bajo el signo oscuro De una enfermedad Humillante Al principio El dilema De la mujer Parecía de naturaleza Puramente física El mal Que la aquejaba Y la convertía En un símbolo Penoso De la impotencia Y el fracaso Parecía pertenecer Al ámbito Meramente humano Biológico Pero detrás De esa aflicción Médica Había otro elemento Mucho más siniestro Un espíritu demoníaco Que se había Alojado En su espina Dorsal Una entidad Siniestra La obligaba A vivir Y caminar Mirando siempre Hacia abajo Hacia la tierra En vez de estar libre Para mirar Hacia las alturas Como Dios Originalmente La había diseñado Solo el poder De Cristo Pudo diagnosticar La verdadera naturaleza De su sufrimiento Solo Jesús Pudo dar la palabra Que la dejó libre Para proseguir Con su destino Tenemos que estar Preparados Para discernir La verdadera naturaleza De esa fuerza Que luchan Contra nosotros Y nuestro bienestar Tenemos que denunciar El verdadero Origen satánico De estos poderes Y proseguir Con nuestros esfuerzos De liberación personal De todas maneras Por medio del entendimiento Que viene de conocer Los principios del Espíritu Estaremos preparados Para interpretar Nuestra vivencia A la luz de las verdades Del Espíritu Podremos entonces Usar toda la armadura De Dios Para lograr Nuestros sueños Amén Que el Señor Te bendiga Lo que quiero hacer Con esto Es inspirarte Mi hermano Primeramente A saber que Cristo Tiene una resolución Total A que tu ganes Todas tus batallas Y que vivas Una vida Victoriosa Segundo Que en esa Lucha Por llegar A la altura Que Dios tiene Para ti Vas a encontrar Dificultades Y trabas Tercero Que hay un poder Enemigo Que trata de impedir Que tu alcances Lo que Dios Tiene para ti Y cuarto Que ya la batalla Cristo la ganó Por ti En la cruz Del Calvario Y que ahora En quinto lugar Lo que tienes que hacer Es moverte Moverte En ese poder Del Espíritu Santo Moverte En la gracia De Dios Confesar Lo que ya Dios Ha hecho Por ti Celebrar La victoria De Dios En la cruz Por tu vida Y entonces Vive Una vida De continuos Triunfos Continuo Ascenso Continua victoria Vas a ser cada día Mejor y mejor Y mejor Y se va a hacer real Lo que dice la palabra El Señor Porque la La senda del justo Es como la luz De la aurora Que va en aumento Hasta que el día Es perfecto Yo espero que tu vida Sea una vida De crecimiento Que tu puedas Mirar hacia atrás Un año Dos años Tres años Y que puedas ver Que has conquistado Tu tierra Has ido ganando terreno Las banderas del diablo Como las banderas de Isis Hay que arrebatarse La hora a Satanás Hay veces que el enemigo Parece así Invencible Como Isis Pero el Como en esta Batalla histórica Que esta pasando En el medio oriente Poderes como los de Isis Tan horribles Tan brutales Sabe porque prosperan Porque hay división Entre la misma gente Que esta afectando Porque las personas Que ellos Están oprimiendo Están oprimidos De por si Por sectarismo Odios Etnicos Venganza Opresión Y en ese terreno El diablo Como los gérmenes Tiene lugar Para prosperar Pero cuando Esa gente Se unen Y se ponen De acuerdo Se descubre que Poderes como hay Si son dragones De papel No tienen poder Ceden Y tienen que huir Lo que Dios Esta esperando Es comunidades Como la nuestra Que digan Plantamos la bandera De Cristo En nuestra vida Plantamos la bandera De Cristo En la ciudad De Boston Declaramos que El diablo No tiene poder Satanás Solo necesita Que la iglesia De Cristo Tome su autoridad Que tu Digas Yo soy un hijo De Dios Y Dios me ha redimido Y tiene buenos propuestos Para mi vida Abraza esos propuestos Ahora en el nombre De Jesús Baja tu cabeza Un momento Ahí donde estas Yo les suplico A mis hermanos Que se queden Un momento No quiero que nadie Salga Aguante un momentito Se puede perder La bendición En dos segundos Y usted quizás Se va prematuramente Abrace esto Que estamos diciendo Y reciba la gracia Del Señor En su vida Yo te pido Que Oigeme Deja que Dios Inunde tu mente Ahora mismo Del buen propósito Que el tiene para ti Para tu matrimonio Para tus hijos Para tus generaciones El Señor Ha venido Para que tu Ganes todas tus batallas No subestimes La fidelidad Del Señor Y su Completo compromiso Contigo De darte la victoria En todas las dimensiones De tu vida No hay un solo joven En nuestra congregación Que tenga excusa Para hacer menos Que algo grandioso En su vida Para estudiar Para sacar Un oficio Una profesión No hay una mujer En esta iglesia Que tenga excusa Para no usar Su casa Como un lugar De aprendizaje De estudio De superación personal No hay nadie Que me pueda decir A mi No yo no puedo Porque soy Constitucionalmente Incapacitado Dios te puede Dar la victoria Para que vivas Una vida plena Una vida fructífera Una vida constructiva Y creativa Para que adquieras Nuevas destrezas Para que rompas Ataduras en tu vida Para que sanes A los tuyos Para que seas usado Por él En alguna manera Poderosa No te dejes Abrumar Por los dolores Del pasado Ni por derrotas Pasadas Toma la espada Del espíritu Y lánzate A un nuevo nivel De grandeza Porque Dios dice Yo estoy contigo Donde quiera que tú vayas Yo te entrego La tierra Yo te hago Mi conquistador Mi paladín Mi capitán Que va delante de mí Abriendo camino Para mi llegada Padre Abrazamos Tus promesas Abrazamos Tu grandeza Abrazamos Tu amor Abrazamos Tus buenos propósitos Y renunciamos A toda Toda negatividad Padre Todo pesimismo Y nos apropiamos De tu bendición En este día Gracias Señor Por todas tus promesas Sácanos de aquí Con nuevas esperanzas Y nuevo gozo En nuestros corazones A vencer Y a vivir vidas Tremendamente fructíferas Señor En el nombre de Jesús El pueblo de Dios dice Gloria al Señor Les bendigo Mis hermanos Pónganse de pie Vamos a adorar Señor Un último Una última adoración Demos gracia al Señor Señor ¿Verdad? ¡Verdad! Gracias.